...me a mí, se atreve a comentar que ya no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo debo reciclar y no llamarte más, tal vez yo debo perdonar y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad, que vivas un romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te descuento con lo estúpido que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Gracias por ver el video.